¿Qué tal? Soy Jonathan Estrada. ¿Qué tal? Soy Gerardo García. Sabemos que te gusta informarte. Y a nosotros nos gusta informar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en su programa El Poder de Cancún. Hoy estamos en las instalaciones de Cancún Channel. Y pues bueno, tenemos el gusto Gerardo García y un servidor de dirigirnos una vez más a ustedes. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes a quienes nos ven. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver con la seguridad pública, ¿no? Sí. Yo posteé, no sé si tú viste en mi Facebook, posteé hace unos días, dos, tres días. El día de la crisis de la Policía Municipal. No, después. Hace unos dos o tres días más o menos, posteé que el tema de la seguridad pública en Cancún, y en particular de Cancún digo porque finalmente, es todo el Estado, pero problemos de Cancún que es el tema más complejo, más complicado, vamos a decirlo así. Que el asunto de este mando único que promueve el Secretario Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella, no es más que un tema eminentemente electoral. No lo creo que tenga que ver con la seguridad pública. Es mi visión, de acuerdo a la información que he recabado. Pero, pero electoral, ¿por qué? Porque van a controlar en las elecciones las casillas o por algo así. Bueno, la Policía Municipal siempre ha sido un ariete electoral, en temas de activismo sobre todo. Recordarás que desde tiempos remotos, el PRI antes lo usaba, obviamente, seguridad pública, para inhibir a aquellos activistas de la oposición. Sí, pero eso es algo que ya nos sucede. Fíjate que ya estoy ahí, hoy no coincido. Yo creo que la crisis que vivimos en Cancún la semana pasada, el paro de algunos policías, tiene mucho que ver con, por supuesto, la llegada de Capella y de Jesús Alberto Pérez Cárdenas, que vienen a modificar el esquema. Yo puse que habían pateado el avispero. Pero no es cosa de ellos. Mira, el asunto del mando único, yo recuerdo perfectamente una reunión que tuvieron Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, con los gobernadores de todos los estados de la República, y cuando él sienta en el precedente para decir, obviamente, que va a hacer cumplir la promesa de campaña, que es el instaurar el mando único en todo el país, que históricamente sabemos que se ha tratado de implementar durante mucho tiempo y no se lograba, pero ya cuando lo ven seriamente los gobernadores, entonces les da a él como que la señal de que, a ver, orgánicense, para que en sus estados se implemente de manera inmediata, porque obviamente cuando él llegue con Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad Pública, pues obviamente él va a querer tener el control de todas las policías. ¿Qué está haciendo el gobernador Carlos Joaquín? Se está adelantando a los hechos, y eso es algo previsorio y muy serio. Pero tiene que ver... Que no está mal. Pero a ver, pero vamos por partes, como diría... Jack. Jack. Este, ese paro tiene que... Yo no hablo del paro, estamos hablando del mando único. No, no, pero, 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 pero es que para entender el tema del mando único, que tiene que... La manifestación de los policías... Ni siquiera fue en contra del mando único. No, es que por eso te digo, son dos temas diferentes. Es en contra de la... Pero tiene que ver con algo importante. Son grupos de poder al interior de las policías que se ven afectados los intereses. Siempre que llega un nuevo jefe, y que se van a ver afectados sus intereses... Sin duda. ...con el mando único. Pero, pero, por eso entré como con el preámbulo del mando único al tema, para irnos después a la parte del por qué la manifestación y la salida a empellones de Jesús Pérez Abarca. Entro con el tema del mando único porque obviamente no tenían previsto que el municipio Benito Juárez le entregara el mando único antes del primero de diciembre. No lo tenían previsto. Sí tenían previsto... Aunque desde el principio Mara nos lo dijo aquí. Sí, sí, sí. Ella estaba dispuesta. Pero por eso hice el preámbulo del tema. Porque lo que hizo el gobernador es obviamente posicionarse lo más que pudo de las policías municipales de las que se dejaron. Porque Pérez Carmen, por ejemplo, no se dejó y hay como dos ayuntamientos que no se... Solidaridad. Por eso, solidaridad. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué hizo? Después de esa reunión con Andrés Manuel López Obrador, se plantea como un asunto de Estado el que tengan el control de las policías municipales para prever en el futuro, o sea, después del primero de diciembre, que los titulares de las policías municipales vayan de la mano con el estatal y entonces ya no tenga Andrés Manuel López Obrador que imponer a los policías. Porque el mando único va a regir desde la federación. Vamos a aceptar sin conceder. Sí, es un control. Pero entonces no es un control electoral, es un control político de Andrés Manuel López Obrador. No, es que tiene que ver con lo electoral también. Pero, digo, yendo al tema de la manifestación de los policías y todo este asunto, le entré por esa parte, y tratan de instaurar, pero empiezan a allanar el terreno. ¿Qué sucede y por qué se adelantan los hechos? Porque obviamente ponen a un secretario municipal de seguridad pública que era encargado del despacho antes, lo ponen, y él no tiene liderazgo ni el control de la policía municipal, precisamente porque eso no lo desconocían, precisamente porque la policía municipal tiene dos o tres grupos de poder que algunos les sirven al narcotráfico, otros les sirven a las bandas delincuenciales de otro sector, de otro rubro, y uno más está pegado a la pared, pero que a final de cuentas también tienen sus manías. No les servirá a ninguno a la comunidad, digo. Exactamente. ¿Habrá alguno? Y ninguno les, bueno, habrá que decir, pero que realmente están, digamos, que más agazapados, porque no se meten en este embrollo. ¿Qué sucede? Llega Jesús Pérez Abarca, pero no toma el control de la policía, y empieza a implementar lo que hizo este PUC, el anterior de él, no me acuerdo su nombre, Edwin PUC, lo que quiso hacer este teniente coronel de Tijuana, y lo que algunos sí han podido hacer, pero porque terminan entrándole al juego, ¿no? Jesús Pérez Abarca tenía la instrucción de no entrarle al juego, no por lo menos con los grupos ya definidos y arraigados en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, y de preparar el terreno para el mando único, que obviamente es el que se está posicionando. Digo, Capela no se para en Chetumal, pero ni de broma, él se la pasa en Cancún. A ver, él es el que a final de cuentas... Es el secretario municipal también. O pero la... que los policías volvieran al trabajo, el fin de... Mira, yo te voy a decir, según los datos que yo tengo, aquí hay un personaje que tiene mucho control y poder dentro de la policía municipal, y es el secretario de... del ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio, que recuerda que viene de lo que antes era la Procuraduría del Estado. Él tiene la relación y el contacto con todos los grupos dentro de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública. Algunos me dejaron entrever que él tuvo que ver con el paro, eso no me consta, ni tampoco creo que hay que afirmarlo, ¿no? Pero lo que sí tuvo que ver él, y que se lo encargó el gobernador, era que se resolviera el asunto. Y no lo resolvió él. Y lo resolvió él. No, 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 yo tengo entendido que el que no lo resuelve... Bueno, hay una operación... Capela no hay. Hay una operación de Aguilar Osorio, sí, hay una operación de... El que resuelve el asunto es Jorge Aguilar Osorio, porque es el que tiene los hilos del poder. Pero a final de cuentas también pudo haberlo evitado, ¿no? Yo lo posteé también, o sea, si Mara Lezaba no estaba informada de lo que le iba a pasar a Jesús Pérez Abarquez, porque no tiene un buen secretario del ayuntamiento, pero ahí me faltó agregarle, porque no quiso informarle tal vez. Pero, ok, vamos... Porque Jorge Aguilar no se va a pelear con los grupos de policías. Yo no soy un especialista en temas policíacos, soy simplemente un especialista... Nadie lo es, al final de cuentas. ...en opinar, no, o sea, pero más allá de los grupos... Tengo muy claro que existen los grupos, tengo muy claro que el paro fue una respuesta a la llegada de estos personajes, pero aquí la pregunta y lo que creo que debe de importar es, ¿la instauración del mando único va a llevarnos a tener una mayor seguridad? Porque digo, no en las condiciones en las que se está ponderando, si el asunto, como de acuerdo a los informes que tengo, es eminentemente electoral y no de seguridad pública, entonces no va a servir de nada, al menos en lo local, a menos también de que la federación con su cultura implemente estrategias que vengan desde la federación. Yo no creo que electoralmente haya algo más importante... A ver, te voy a recordar algo... Espérame, déjame terminar. Ahora sí que déjame... Sí, sí, claro, déjame terminar. Yo creo que no hay nada más importante electoralmente que resolver el asunto de la seguridad. Por supuesto. No, no, o sea, si una cosa va con la otra, primero van a tener que resolver el tema de la seguridad, antes de estar pensando en que si van a irse en contra de los activistas... Bueno, es que no, 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 ¿viste la película de pandillas de Nueva York? Sí, pero ya, eso ya pasó, o sea... El asunto no solamente son los activistas, es quienes financian qué. Ah, bueno, eso es... Es quienes abren puertas para el financiamiento de campañas. Eso es diferente. O sea, las campañas es una mentira, y tú lo sabes, que se gastan única y exclusivamente lo que el INE o el YECRO establece como presupuesto para campañas. Las campañas están financiadas tanto por grupos empresariales como por grupos de poder, como por grupos delincuenciales. Así es. Así es. Y quienes permiten que los grupos delincuenciales tengan el factor económico para poder financiarlas, pues obviamente las policías. Sí, de todos. Es una realidad. O sea, desde la federal hasta las municipales. Todas, todas. Vamos a ver por eso. Nada más que tenemos un problema de seguridad tal, que se ha convertido en un problema político. Entonces, si no se resuelve, o sea, mira, lo estamos viendo, más allá del tema de las ejecuciones, es que es un tema muy delicado, pero es un tema muy específico, que tiene que ver con una guerra que hay entre dos o tres cárteles que han llegado a esta ciudad y que se están peleando. Y un nuevo que acaba de llegar, que son los que vienen de Guerrero. Y este, o sea, toda esa parte es muy delicada y nos ha llevado a tener el número de ejecuciones que tenemos. Pero lo que le ha golpeado más a toda la población es la delincuencia común. Sí. O sea, ahorita me estaban, digo, y este es un caso en un segmento que no había sido tan golpeado por la delincuencia común como, digamos, en las zonas de las regiones y todo eso, que desde hace tiempo hemos visto que ha ido creciendo el robo a casa habitación, el asalto. Ya empezaron los secuestros al promayor. Bueno, espérame, déjame, te cuento un pequeñito, un pequeñito que tú dices, a ver, ¿cuál es uno de los centros comerciales más, este, pues donde no tienen mucho acceso, este, grupos delincuenciales por donde está ubicado, este, hay vigilancia? Puerto Cancún, están, están haciendo cristalazos. Todos los días a los coches en Puerto Cancún, y no digo que porque si es un lugar con la palabra moda fifí o no. No, me refiero a que es complicado hacerlo, es un estacionamiento muy complicado, y lo están haciendo. Sí, pero, ¿sabes? Es una respuesta. Los grupos que estaban asentados, los grupos delincuenciales asentados en Quintana Roo y Cancún en particular desde hace mucho tiempo, ven que les están dando acceso, así lo dicen de manera coloquial, ven que les están dando acceso a un nuevo grupo, que le llaman Los Rojos. Entonces, ¿qué hacen? Pues obviamente buscan la desestabilización social por medio de este tipo de actividades, cristalazos, secuestros, robos, asaltos, etcétera, etcétera. Secuestros conozco dos por lo menos, nada más. Bueno, este, hay ya varios reportes, por lo menos hoy hubo uno más, de una persona desaparecida, una persona que es además esposa de un ex colaborador mío, Eduardo Tum, y su esposa se salió a comprar y no regresó. O sea, y salió en ropa de casa, ni siquiera bien vestida, ni nada. Habrá que esperar que se resuelva y que no sea algo delicado. Por ejemplo, el de la Salle, el de esta chica, fue sonado porque el rector mismo lo reportó y porque se volvió un escándalo. Fue un tema viral. Pero hay algunos que no. Mira, ¿cuántas mujeres están siendo, desde hace mucho tiempo, te digo porque dos personas de servicio que trabajaron conmigo, fueron en su día de descanso el domingo al parque de Las Palapas, se iban a regresar a su casa como alrededor de las seis de la tarde, tomaron un taxi y el mismo taxista las llevó a un lugar, las violó, las golpeó, las tiró. Bueno, o sea, esas cosas no sucedían. Son delitos, claro, no sucedían. Y están sucediendo ya constantemente. No, no, me refiero a ese llamado a... Pero eso sí, 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 eso es... O sea, están pasando cosas... Es totalmente de acuerdo. El tema de la seguridad, de la delincuencia que le aqueja más a la comunidad, está creciendo... Este llamado en redes sociales de delincuentes que dicen, nos están matando. ¿Quiénes los están matando? ¿Hay un grupo, una élite secreta de la policía? ¿O es otro grupo más criminal que se está sentando, que le llaman los rojos? ¿Quiénes los están matando? Pero, ¿a respuesta de qué? Siempre hay un factor de daño colateral, evidentemente, que nos está poniendo contra la pared. Pero vuelvo a lo mismo. Todo responde, a final de cuentas, por el poder. Claro. Por el poder tener el poder. Por eso. Y entonces, cuando surge un proyecto de esta magnitud, como el mando único, con una intención electoral, repito y lo subrayo, porque así es lo que yo tengo, bueno, lo que me han informado, obviamente, no nos espera que las cosas vayan a cambiar y van a ser mejores. Yo creo que sí, yo creo que, por una razón, mira. El hecho... ¿Por qué pierde, por qué pierde... Bueno, Renverto Estrada pierde la elección por varias razones que van desde incapacidad, pero un tema de servicios públicos terrible, pero la seguridad... ¿Te acuerdas todos los policías que le hicieron manifestaciones a Renverto Estrada? Sí. ¿A quiénes terminaron apoyando y sirviendo en la campaña electoral? ¿Exacanix? ¿Y por qué entonces tantas manifestaciones? Realmente era, pues obviamente porque estaban lacerando su economía, no les pagaban, les hacían comprar sus uniformes. Sigue sucediendo eso. Hay cosas que no se informan. Hay cosas que están ahí, pero no se saben, no se divulgan. O sea, hace unos, que será un mes o menos quizás, me llegaron a ver reportes de personal del C4 que Capella, Alberto Capella, no les paga. No sé si ya les pagó o no. Eso es muy delicado. Pero son cosas delicadas que en lugar de contribuir a la seguridad pública, la perjudica aún más. Porque personal que está monitoreando, personal que está de guardia, personal que está en las calles como policías, y que no estén trabajando bien a gusto porque no les pagan o porque hay grupos que se están peleando entre ellos porque a este no toques y a este sí. O vete a detener a este porque este es el que queremos. Véjame, pues no voy a detener a alguien que sé que me va a matar a mí, a mi familia y a toda mi parentela. O sea, por decirte algo, ¿no? Es claro. Yo te voy a decir algo. Yo espero, sinceramente, que Capella funcione. Yo deseo que Capella funcione. Todo el mundo lo espera, obviamente. Todo el mundo lo espera. Y que el encargado de seguridad pública municipal, bueno, que hoy el secretario funcione. Ese es un gran error. Es un gran error. Que a una persona que lo sacaron de esa manera tan vergonzosa. Ah, bueno. Por el tema del liderazgo. O sea, ¿qué liderazgo? No solo el tema del liderazgo. Es que ya es una vergüenza pública. No hay respeto hacia su persona. Y creo que por una necedad de Capella, de querer dejarlo ahí para reivindicar su imagen, yo creo que fue un gran error. No sé si para... Bueno, ¿y por qué no lo vemos de esta manera? Más bien fue una manera de no ceder. Y, o sea, ¿por qué no lo pensamos así? ¿Te acuerdas que un general dijo que el 80% o algo así de la policía municipal estaba infiltrada por la delincuencia organizada? Llámenes a narcotráfico, secuestradores, lo que sea, ¿no? ¿Tú crees que eso ha cambiado? Yo creo que no. ¿Y tú crees que Jesús Pérez Abarca y Alberto Capella cambien todo eso? Tenían que hacer una limpia, pero casi absoluta. O sea, cambiar prácticamente a todos los policías. ¿Y a quiénes vas a contratar? Si tienen la coordinación y si tienen el apoyo de la federación, es probable que lo logren. Por eso es importante el tema del mando único. Es probable. Yo creo que el tema del mando único es algo que tenemos que ver con buenos ojos. Si hay una implicación electoral, si no, si es política, si tal. ¿Qué es ahí? A final de cuentas, todo es política y si no hay seguridad, lo vamos a ver en las siguientes elecciones. Ahí el punto es ese, y tú acabas de decir algo muy clave. ¿Cómo se va a coordinar? ¿Un secretario federal de la policía o de seguridad pública con uno estatal o municipal que a lo mejor él no considere que están limpios? O que él diga, sabes qué, no son las personas que están limpias. Es un decir. A ver, a ver, a ver. Es un ejemplo. Yo creo que, y Mara lo dijo el otro día, en el tema del encargado, bueno, del secretario municipal. Y refiriéndose también a la participación de Capela, que Alberto, que Alfonso Durazo estaba enterado de todo. Está enterado de la discusión de Mara. Y sí creo, sí creo que los van a tener. Aquí no va a ser un asunto de exámenes de confianza ni nada. Aquí, porque así opera Andrés Manuel López Obrador, así opera su gobierno. Aquí si hay alguien que saben que está metido, los van a sacar. Eso es lo lamentable. Mira, ya tuvimos, acuérdate, ya tuvimos a un secretario estatal de seguridad pública que fue detenido en tiempos de Felipe Calderón. Qué bueno, lo exoneraron, lo exoneró un magistrado, un juez, no sé, un magistrado creo que fue. Ha habido dos. Fue Salvador Rocha Vargas y quién más. ¿Y antes? ¿Antes quién fue? El gran policía de Yucatán. Ah, sí, Felipe Zayden, pero a él no lo detuvieron, él estaba prófugo y en su huida, dentro del estatus de prófugo, recuperó su... Sí, pero bueno. Fue exonerado. Fue exonerado. Pero no lo detuvieron. Ojo, y lleva tres sexenios. Pero Zayden no fue estatal, fue municipal. Fue municipal. Lleva tres sexenios, tres sexenios, como director de la, como secretario de seguridad pública en Yucatán, el estado más seguro del país. Sí, sí, eso sin duda. O sea... Y lo acaban de ratificar. Lo acaban de ratificar. Sí, pero es que hay una cuestión muy importante con Zayden, que Zayden, fuera de Yucatán es otro Zayden. Sí, totalmente, totalmente. Aquí realmente sí se participó. No, y aquí también hubo un asunto que tuvo que ver, fue en el periodo de Chacho, fue un periodo muy complicado, muy convulso, y este... Pero a lo que me refiero, ya hubo un secretario estatal. Sí. ¿Para qué esperar que haya otro? No, yo creo que, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero yo no creo que se hayan aventado, y yo mucho menos creo que el gobernador se haya aventado un tiro con alguien que no tuviera credenciales positivas. Las credenciales, tú sabes que hasta en la calle de Santo Domingo te las hacen, ¿no? Sí, nada más que... Este, los blasones finalmente son como los currículum vitaes. Ahí está el caso del exsecretario de Subiplan. Este, yo creo que el gobernador actúa de buena fe, y da cargos de buena fe, recomendados o no, pero el gobernador no puede estar enterado de todo, aunque debería de. En un caso tan delicado, y de una secretaría tan... Es que se... ¿A quién, a quién, a quién, este... le pidió opinión el gobernador? El secretario de la Sedena, que ya se va. O sea, y el de la Sedena, que ya se va, le puede importar muy poco. ¿Y tú crees que no lo habló con Alfonso Durazo? No sé. Ahí sí no... Por eso, por eso... No sé, yo sé que, yo sé que hay buena comunicación de Carlos Joaquín con Andrés Manuel Pérez Obrador en las reuniones de la CONAGO. Nada más. Pero fuera de ahí, no sé qué tan cercano es. Pero con Alfonso Durazo, un tema tan delicado, por supuesto que tuvo interlocución. Yo no creo que el gobernador, conociéndolo y conociendo su estilo de gobernador... Yo no dudo que él tenga esa intención. A lo que sí dudo es que Alfonso Durazo esté predispuesto a... Ah, bueno. Eso sí lo dudo. Eso no lo sabemos. O sea, porque yo, como conozco al gobernador, sé que es muy previsor y que trata de estar informado de todo para tomar decisiones. Eso sí lo me consta. Pero tienes que, para tener, obviamente, informes y opinión, tienes que tener que la contraparte también tenga la voluntad. Ah, claro. Bueno, la voluntad y que lo haga de buena fe también. Así es. Porque Alfonso Durazo puede decirle, tú pon a quien tú quieras. O sea, la presidenta municipal de Benito Juárez de Cancún, Mara Lezama, le pudo haber preguntado a Alfonso Durazo. Oye, ¿usted qué piensa que ponga yo a Jesús Abarca? Pues pon a quien quieras. Porque al final de cuentas, él, hasta que llegue, y que tenga todos los pelos de la burra en la mano, porque no tiene toda la información, no está adentro. Pero lo que está dentro de la Secretaría Municipal, la información privilegiada, vamos a llamarles así, todavía no la tiene Alfonso Durazo hasta que tome el cargo. Hay muchas cosas que desconoce él todavía. Híjole, yo creo que... Y muchas que sí conoce. Yo creo que sí conoce. Muchas, muchas. Pero hasta que esté sentado en el cargo, es hasta que se va a dar cuenta. La coordinación que ha habido entre el Gabinete de Seguridad actual, aunque en otros no hay, y aunque parece que el famoso pacto entre Andrés. Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieta, ya se rompió. La coordinación que hay entre el gobierno, el Gabinete de Seguridad actual y el que viene, sigue siendo muy abierta y muy continua, ¿eh? Yo creo que es una estrategia Andrés Manuel López Obrador, porque él quiere entrar limpio a su toma de protesta, y no quiere entrar... Por eso salió, cuando el tema de los banqueros, por eso salió él a dar certidumbre y a tranquilizar a los banqueros. Pero yo creo que del dicho al hecho, ahí va a haber mucho trecho. Una vez que él tome protesta, yo creo que va a actuar diferente. Y no pierdas de vista cómo Andrés Manuel ha mostrado que de pronto sus facetas cambian. A ver, lo estás diciendo lo de los banqueros, y no salieron hoy, hoy en los medios salió la noticia de que los senadores de Morena van a seguir. Sí, sí, por supuesto. O sea, y que... Es el discurso de la separación de poderes. Por favor, o sea... Por eso es lo que... Y la bolsa ahorita se está cayendo precisamente por eso. Es lo que te digo, son estrategias de simulación. Yo no creo que Monreal se vaya a pelear con Andrés Manuel López Obrador. Pero no creo que... Son estrategias de simulación. Uno advierte y pone en la mesa de los acusados a los banqueros, y el otro trata de dar certidumbre para calmar la opinión pública. Y sobre todo yo creo que la internacional. No, yo creo que... Yo creo que fue también una manera de darles una cachetada y decirles, yo ven, yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Y que es lo que te estoy diciendo. Una cosa es lo que él dice ahora, que no es presidente, y otra cuando ya lo sea. Eso, y lo va a hacer. Y en el tema de la seguridad, vuelvo a lo mismo. Digo, yo no sé, no me consta, no tengo datos duros, si Capella o si Pérez Abarca son o no son hombres probos. Policías honestos, todo el mundo esperamos que sí. Yo espero que sí. Todo el mundo esperamos que sí, por supuesto. Queremos que la seguridad pública en Quintana Roo y particularmente en Benito Juárez Cancún, en Cancún. Ya iba a decir Cancún de Juárez, pero todavía no. Si es que se da, yo no creo. Entonces esperamos que haya una solución. Y lo que no podemos esperar es que suceda como sucedió en Solidaridad con Laura Beristán diciéndole a la gente que no salga a las calles. Yo creo que ese fue un tropiezo de otros más que ha tenido Laura Beristán y que ojalá y ya le sirva de lección para tener mucho tacto al hablar. Laura, por lo que sea, es también una mujer de buena voluntad, pero tienes que ser muy serio al momento de hacer una declaración. Totalmente. Porque causa reacciones. Y más en un asunto tan delicado como la seguridad. Mucho más, mucho más. O sea, tienes que sembrar certidumbre y no pánico. Totalmente de acuerdo. Eso sí está totalmente claro. Pero bueno, ya desmenuzamos el tema. Estoy muy contento porque pudimos nuevamente estar con nuestros televidentes. Gracias, Gerardo García. Gracias a ti, Jonathan. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.